Ante una situación donde tenemos un alto porcentaje de nuestro pueblo que está fuera del circuito formal de la economía, lo que se precisan son políticas públicas que contemple esa realidad, que no les ponga abajo de la alfombra y que empiece a poner una idea como el desorden. Debe haber una legislación nacional que le simplifique la vida a los trabajadores y a las trabajadoras de la economía. Sería mucho más fácil, por ejemplo, con el solo hecho de estar en el registro de trabajadores de la economía popular, pueden facturar, pueden vender, pueden producir, pueden trabajar. Como primera acción de esta unidad ejecutora, el registro provincial de trabajadores de la economía popular, para poder visibilizarlo, cuantificarlo, conocer cuáles son las condiciones por las que está pasando este sector y así poder retroalimentar y seguir mejorando todas las acciones que llevemos adelante. Vamos a dictar 400 cursos de capacitación en oficios, en emprendedurismo, para que desarrollen sus habilidades. Vamos a dar el siguiente paso, que es el acceso a los créditos, a créditos blandos, a créditos que ellos puedan abonar. Y por supuesto, vamos a hacer un seguimiento de todos estos proyectos, que es fundamental para poder ir siguiéndolos en las distintas etapas, acompañándolos. Todo esto está hecho para que después puedan vender sus productos y ofrecer sus servicios. Vamos a tener a cargo del gobierno provincial el pago para 15.000 trabajadores de la economía popular del monotributo social. Lo que logramos es que el gobernador hoy firmó un proyecto de ley que va a ir a la legislatura para incrementar el tope de compras directas a estos trabajadores de la economía popular. Como ustedes ven, es un programa integral. No hay mejor manera de festejar el Día Mundial de la Justicia Social, que haciendo justicia social con aquellos que están incluidos y que están fuera de la economía formal, como son las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular. ¡Vamos juntos! ¡Juntos vamos a mejorar todo! ¡Juntos vamos a lograr el progreso para todas las familias de la ciudad!